Ya me voy para ver Si me olvidó De esa ingrata Que truncó mi vida Ya no hay fe No hay amor Ni esperanza En mi vida Todo se acabó Yo no quiero Desearle mala suerte Ni pedirle Que vuelva a mi lado Solo quiero Que sufra como sufro Y que le pueda El haberme abandonado Ya me voy Llevo en mi alma Llevo en mi alma Una herida Su recuerdo No puedo olvidarlo Solo sé Solo sé Solo siento Dejar mis pobres padres Que sus consejos No supe comprender No supe comprender Que el destino Y la suerte No esconden Yo me conformo Yo me conformo Con mi propio Padecer Yo me conformo Yo me conformo Yo me conformo Yo me conformo Dio 올려 Mi amor